Nuestra querida Bruni Newman se dio a la tarea de conseguirnos una recomendación teatral muy particular, pero ella nos lo va a explicar. Bruni, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, Araceli, pues un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ya se acerca el 2 de octubre, como dicen, el 2 de octubre no se olvida. Y estos hechos históricos se quedan siempre en el colectivo nacional y cada año se conmemora. Y el teatro no es la excepción, el teatro también es una vía de comunicación muy importante que nos da en carne propia este hecho histórico y nos hace una conciencia social. Y para eso tenemos como invitado muy especial a uno de los actores de esta obra de teatro que se llama... Octubre terminó hace mucho tiempo. ¿Es cierto que terminó hace mucho tiempo? ¿O se puede revivir este momento? Adelante, buenos días. A las dos y buenos días. Pues sí, el título que le pone la maestra Pilar Campesino, autora de este texto, es un poco irónico, ¿no? Pero creo que justo hace pie en eso, en que no debemos dejar que... O sea, si olvidamos octubre, pues, ¿qué nos queda, no? Es muy importante recordar, pues, no solo este suceso que pasó el 2 de octubre, sino muchos otros de los que ya no se habla o se desconoce, que fueron también igual de importantes y de horribles, ¿no? Justo estábamos viendo también lo del aniversario de Ayotzinapa. O sea, creo que tenemos que estar muy conscientes, porque a fin de cuentas, ¿no? Como dice el dicho, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y sí, es un poco lo que queremos hacer con esta obra, que el público se lleve esta reflexión de lo que ha cambiado, ¿no? En más de 50 años, desde el 68, y en las cosas que siguen iguales, ¿no? Todavía en las injusticias que vemos, y bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo nos podemos involucrar, como lo hicieron estos chavos en el 68, ¿no? Que creo que son un gran ejemplo, o fueron un gran ejemplo de empatía y de organización. Y bueno, eso, estamos haciendo la obra, pues, con todo el corazón, también en la memoria de la maestra Campesino, que falleció hace un poco más de un mes. Y pues, muy emocionados, porque estamos, nos quedan dos funciones en el foro VLCN, y estamos ahí todos los sábados, y bueno, pues, les invitamos a todos, ¿no? A que vayan. Tienen dos funciones en ese foro, pero tienen otras, por ejemplo, en Radio UNAM, me parece. Sí, 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 terminamos el, bueno, vamos a tener unas, este, un poquito empalmadas, porque empezamos en Radio UNAM, y vamos a estar todos los lunes de octubre, los cuatro lunes de octubre, en la sala Julián Carrillo. Así es, sí, en Radio UNAM, y ahí están las dos opciones, por si ya no alcanzan a ir a vernos al foro VLCN, pues, también pueden ir todo octubre en conmemoración, ¿no?, de los hechos del 2 de octubre. Yo creo que sí, esto es muy importante, sobre todo para los jóvenes que no, no, este, vivieron en carne propia este hecho histórico, que, este, que lo conozcan más, más, este, yo creo que el teatro nos da esta oportunidad de sentirlo en carne propia, ¿no? ¿Qué experiencias tienes con los jóvenes que acuden a esta obra de teatro? ¿Qué conciencia social estás proponiendo para, en esta obra? Pues, la gente sale, bueno, a nosotros nos toca verlos recién saliendo de la, de la función, y salen, pues, impactados, ¿no?, porque la obra es fuerte, y tiene momentos muy, muy fuertes, y creo que, que es eso, invita mucho a la reflexión, y la gente no sabe luego qué, qué decirte, pero, pues, les gusta, ¿no?, se llevan, se llevan esta impresión, que es a fin de cuentas lo que queremos lograr, y, y bueno, yo, a mí, a mí me ha invitado justo a eso, ¿no?, a celebrar esa unión, y esa, esa empatía, esa conciencia, y esperemos que, porque a veces a mi generación incluida, y a las generaciones que vienen después de la mía, pues, se nos tacha un poco de, de apáticos, ¿no?, de desinteresados en los temas sociales, políticos, y es un poco lo que queremos que, pues, se recuerde, ¿no?, independientemente de partidos, de, de, de política, ¿no?, este, sí, de ideología, o sea, es independiente totalmente, ¿no?, es cómo, cómo podemos hacerle, ¿no?, para, para, pues, un poco vivir en armonía, ¿no?, y, y estar más, más unidos como sociedad. Antonio, justo yo te iba a preguntar esto, eres muy joven, eres un, un actor joven, y, ¿cómo es para ti el poder representar esta obra, que bien hablas de un movimiento social, donde es, es un, una generación muy aguerrida, una generación de mucha empatía, ¿hay un antes y un después de Antonio cuando representa esta obra? Sí, 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 muchísimo, me, me llevo, o sea, me, me, me ha cambiado en muchos aspectos, eh, como persona, como actor, fue un desafío totalmente, y, y te soy sincero, yo, o sea, antes de esta obra no estaba, eh, completamente, digamos, metido en el tema, eh, o conocía como todos los detalles, eh, pero, bueno, fue, fue a través de la investigación que uno tiene que hacer, de, de acercarse a, a, pues a los textos que existen, ¿no?, de los, de los, que escribieron los mismos líderes del movimiento, eh, o, 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 o Elena Poniatowska, eh, y las reflexiones que, por ejemplo, me hace mi, mi papá, que, que, bueno, eh, su papá, eh, estuvo, ¿no?, en, en, en el movimiento, y, y las palabras que Enrique Vega, nuestro director, que, bueno, él tenía once años cuando sucedió lo, lo del, lo del movimiento de, de 1968, pero, o sea, son recuerdos que los tiene, eh, pues que lo marcaron, pues, ¿no?, imagínate a los once años, eh, vivir eso, eh, y, y eso más o menos me, me ubica, ¿no?, en el contexto, eh, y en cómo se vivía esto, cómo los jóvenes estaban, pues, tan, pues había un estigma, ¿no?, hacia los jóvenes terrible, que, y, bueno, se les tachaba poco menos que de vándalos, de, de, de revoltosos, sí, y, y, y cómo es eso, ¿no?, esa presión en, en uno, eh, de ese miedo de no, no, no poder salir a la calle, eh, porque, bueno, la obra transcurre adentro del, del departamento de Elena y Mario, que son los dos personajes, eh, y están confinados por este miedo, ¿no?, que, que, que involucra salir a la calle simplemente, Mario, es, 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 sí, Mario es líder del, del movimiento, y, 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 bueno, pues está este miedo terrible de que lo vean y, y se lo lleven, ¿no?, porque había desapariciones, este, o te arrestaban, o redadas, sí, 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 exacto, era un clima ya muy, pues de mucha tensión. Claro. ¿Cuál sería tu reflexión para, eh, jóvenes de tu edad y nuevas generaciones? Eh, pues, qué, qué buena pregunta, eh, eh, pues, pues mira, yo, yo admiro mucho a los, a los jóvenes del 68, y hay textos en la obra que dice mi personaje, eh, con una gran empatía hacia las clases obreras, por ejemplo, hacia las menos, eh, privilegiadas, ¿no?, que a fin de cuentas son, es la clase obrera, la clase, la clase campesina, eh, y que a fin de cuentas son la columna vertebral de, del país y de nuestra economía. Entonces, un poco eso, recordar el valor que tienen, el trabajo de esas personas, y que muchas veces, este, eh, no sé, no hasta por, no sé cómo decirlo, pero hasta por inercia, este, luego puede, son mal mirados, ¿no? Este, entonces eso, reconocer el trabajo que todos hacemos dentro de este país, y, y, bueno, estar un poco más atento, ¿no?, al, al de al lado, o sea, creo que luego nos topamos en la calle, o en el transporte, con gente que pues nada más busca ponerle el pie a los demás, o pelearse, o por cualquier cosa, y, y, y no, estos chavos, recordemos que se unen la, la UNAM y, y los chavos del Poli, sí, y tenían una rivalidad increíble, pero esto los, los hace unirse, ¿no?, en, en uno solo, y, y creo que tenemos mucho que aprender de eso. Claro. Repítenos, por favor, fechas en donde podemos verlos. Sí, bueno, nos quedan dos funciones en el Foro Vélezén, este sábado 5 y sábado 12 de, 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 de octubre ya, este, en Zempuala 90, en la Colonia Narvarte, a las 7 y media, y vamos a estar todos los lunes de octubre en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, pues para que vayan, están, están invitados, para que vayan a vivir esta experiencia, que aparte es, es muy bonita, o sea, a fin de cuentas, termina siendo sobre ellos dos, sobre Mario y Elena, sobre cómo están siendo afectados por lo que pasa, cómo está poniendo a prueba su relación, y, y, y bueno, es eso, ¿no?, que la gente también se entretenga, que se divierta, porque hay momentos también ligeros, hay momentos de juego, y de mucha reflexión también. Excelente, pues ahí está toda la información. Es una, una obra muy, muy completa, y este, que nos invita a la reflexión, y esperemos que nuestro auditorio, pues, pues asista, y que este, y que no se olvide nunca el 2 de octubre, que nunca se va a olvidar, porque va a seguir en nuestro, este, nuestra memoria histórica contemporánea. Para, para no repetirla, ¿no?, y no evitar que, bueno, ya tuvimos una yotzinapa, pero, este, en otras circunstancias, pero esta sí fue una masacre estudiantil muy fuerte. Así es. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muy buen día. A ustedes. Buen día, Araceli. Buen día, Brony. Gracias. Felicidades por la obra. Exacto. Pues, excelente recomendación, Brony. Muchísimas gracias.